¡Hola Patronitas! Espero que estén muy, 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 pero muy bien. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, Nat y yo estaremos haciendo el Whisper Challenge. Sí. Y para los que no saben en qué consiste, es que una de las dos va a tener unos audífonos con música a todo volumen, mientras la otra dice una frase, ya sea de una película, no sé, de un personaje. En este caso nosotros lo haremos de películas. Y la otra, la que tiene los audífonos, tendrá que adivinar lo que dijo. ¿Estás lista Naty? ¡Sí! ¿Están listos Patronitas? Ok, pues comencemos. Yo soy Regi y están en otro video. ¡Sé! ¡Soy Regi Chow! Patronitas, pues para empezar, en esta primera ronda yo tendré los audífonos puestos. Y Naty será la que me va a decir la película. Yo tendré tres oportunidades para adivinarlo. Y si se lo adivino, el punto será para mí. Pero si no lo hago, el punto será para Naty. Se me acaba de ocurrir algo. La que pierda este reto tendrá un castigo. Y ese castigo será si la esclava de la otra por un día. ¿Lista para comenzar, Naty? ¡Sí! ¿Tienes ya la película lista? ¿Ya sabes cuál es? ¡Sí! Ok, pues que comience el reto. Dile, Regi, ¿cuál es? ¡Una! ¡Dos! ¡Dice! ¡La vida de qué! ¡Primer intento! ¡Ya te faltan dos intentos! ¡La vida de la bestia! ¡No entendí nada! ¡La vida de la bestia! ¡Es que entiendo el secreto de Pascal! ¡Esa película ni siquiera existe! ¡La vida de Pascal! ¡La vida de Pascal! ¡Último intento, Regi Show! ¡Último intento! ¿Cuál es? ¡La vida de la bestia! ¿La vida de la bestia? ¡Último intento! ¡Adivinó! ¡Dime la verdad! ¿La canción había acabado? ¡Sí! ¡Trampa! ¡Sí, sí! ¡Trampa! ¡Puta para Naty! ¿Lista para tu película? ¿Para Regi Show? Mira, tu película será... ¿La tienes? ¡Sí! ¿Lista? ¡Sí! ¡Vamos! Hotel Transilvania Rapunzel Tienes dos oportunidades Hotel Transilvania ¡Hotel Transilvania! ¡No! ¡Hotel Transilvania! ¡Oh, tata! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! No, no le des pinzas. Hotel Transilvania. ¡Blancanieves! La perdió. ¡Listo! Fin de la ronda. ¿Dónde sacas Blancanieves? ¿Cuál? Hotel Transilvania. ¿Y tú? Otata. Pero sí te envió lo primero. Por ahí va. Mi vecino Totoro. Te faltan dos puntos. No ha dicho nada. Mi vecino Totoro. ¿La princesa y el sapo? ¡No! Te quedan dos intentos. Mi vecino Totoro. Otra vez. Mi vecino Totoro. ¡Mi pececito Totoro! Esa película no existe, rejicho. ¿De dónde sacas mi pececito Totoro? O sea, adivinaste lo más importante que era Totoro. Solo era Totoro pero no pececito. Me confundí Totoro con Ponyo. Entonces este punto es para Nati. ¡Sí! Ya me quedé el primero de mi pececito Totoro. ¡Punto para Nati! Dos puntos pero Nati. ¿Estás lista? Sí, sí lo está. ¿De puse? No he dicho ninguna. Ni siquiera. Ni siquiera ha dicho nada. No. Tres. Mi papá. 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 Es un gato. Mi papá es un gato. ¿La cenicienta y los ratoncitos? Le quedan dos oportunidades, ¿no? Sí. Mi papá es un gato. Mi... Mi papá gato. ¿En serio? No. ¿No? Pues Nati me adivinó la película y la puntuación va 3 a 1. ¿Vas ganarlo Nati? No. ¿Cuánto? No llevas 3. ¡Yay! La película que te he que adivinado Reggie es esta. Charlie la fábrica de chocolate. Charlie la fábrica de chocolate. Escuchemos y quitaré esta información. ¡Otra vez! Charlie la fábrica de chocolate. ¿Harry Potter el presionero de Azkaban? ¡No! Otra vez. Charlie la fábrica de chocolate. ¡Entiendo la divasa! Charlie la fábrica de chocolate. ¿Los increíbles? ¡No! Charlie la fábrica de chocolate. No entiendo. ¡Ya has ido! Charlie la fábrica de chocolate. ¡Sí! 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 ¡Sí!